también la formación de Surinam e igualmente la de Costa Rica así que nuevamente buenas tardes buenas tardes Gustavo, se ha iniciado el partido en el estadio Cuscatlán el partido entre El Salvador y la formación de Panamá en la llegada por parte de Rudy Corrales el esférico está llegando ahí en esta zona de medio campo le crea el balón abierto por izquierda, Pacheco lo conduce Pacheco lleva la pelota hacia el frente, intenta mover el cuadro Cuscatlán hay falta que el árbitro señala tiro libre que favorece a la selección de El Salvador con la pelota por la banda en esta salida que tiene Blas Pérez, toca profundo atrás tiene que salir el arquero me parece que comió ansias el arquero Juan José Gómez el balón salvadoreño va a realizarse el tiro libre atención la jugada en pared, viene el remate fuerte bien Penedo, se quedó con la pelota jugaron contra el América de Chimaltenango un disparo potente pero hacia donde tenía que estar el arquero que no deja que le pique la pelota ve como ya estamos prácticamente circulando por el duodécimo minuto entre más reten, uy vean eso de verdad que llega a cabecear atrás del primer hombre que busca del saque lateral en la formación salvadoreña Anaya que levanta para Sean Martin recorte por parte de Enríquez Enríquez lo tocó en el medio campo para donde mueve el cuadro de Panamá este es el cambio largo de juego le queda la pelota otra vez a Enríquez Enríquez que lo viene abriendo por izquierda se mete aquí Calo Rivera levantó Rivera, viene el remate, golazo Gol 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 Panamá El 9 es perfecto y esto está, pues una requiesca timpache porque según reglamento si el Salvador gana 2-1 pasa por este gol Panamá y tendría que hacer 3 el Salvador y no pinta por lo menos de estos primeros 15 minutos que el Salvador tenga poncho ofensivo para hacerle 3 a la formación de Guimaraes Repetición de la jugada que pasó sin pena ni gloria ahí en la cabaña defendida por Penedo Tocó Solís para donde está Román viene al centro arriba cabezazo en la zaga recorta apenas el Salvador puede ir contra remate bien el guardameta que logra desviar insiste Panamá levanta al centro la tiene el pistolero uy se la perdió no la esperó Numa confirmación de el Salvador que va a poner la pelota en movimiento desde la izquierda viene Pacheco con la pelota Pacheco que levanta al centro totalmente largo llega Penedo logra bien el guardameta desviar el balón largo centro del 15 que es además el capitán del Salvador y ahí era controlar bien la pelota desviarla y no chocar con el post choca un poco con William Reyes ojo en el remate la pelota que se pasa desviada saque de puerta que favorece a la selección panameña para Rivera Rivera para Juan Ramón Solís Solís que toca al frente para Neva Escobar Escobar con el pase largo desde la izquierda se trata de meter el cuadro panameño en el pase atrás la posibilidad ay lo que se perdió el capitán lo que se perdió Blas Pérez estaba servido el segundo gol de los panameños recuperación del Salvador es buena atención Banel remate eso que este es el goleador de la eliminatoria de CONCACAF pero con la respuesta del mismo Panamá de aquella tan evidente que se perdió hace ya buen rato el capitán Blas Pérez aquí tiene el balón el cuadro de empatar el partido va a cobrarse el tiro libre peligroso viene el remate golazo gol gol el salvador gol festeja al público en las tribunas golazo de Liceo Quintanilla vuela Jaime Penedo pero no puede alcanzar la pelota que se anida en el fondo de su arco el marcador se empata el salvador Panamá uno en una zona peligrosa y sobre todo como están las cosas en el terreno pues cometió la infracción el equipo de Panamá muy bueno un chanflazo ahí formidable pasa volando Jaime Penedo como media hora después de que pasó el balón y entonces pues es una precisión que tiene también un gran mérito para el número 10 así le quiebra la imbatibilidad al buen meta panameño y de plano que ni se festejó casi porque esto es hacer las cosas un poquito más decorosas ya que le quedan para 20 minutos más lo que reponga el propio Marco Rodríguez que anotar dos al salvador para cambiar la historia y viene el despeje para el Quintanilla viene con el remate Quintanilla ahora lo estrelló en la barrera Quintanilla tiene otra vez el esférico le volvió a pegar Penedo lo suelta hoy lo que se perdió el salvador el recién ingresado este no es Martínez el que llegó a errar en el cabezazo era por el cruce en la saga le queda el balón hacia el frente este es buena atención lo tiene Humaña ya se le abrió demasiado Humaña tiene la pelota se frena Humaña Humaña que toca levanta al centro es buena Corrales la tiene no salió el remate se reclamaba falta el alto dice que si es penal 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 y tarjeta roja para Carlos Rivera aunque el salvador se puede acercar a la clasificación se anota en este momento le va a autorizar el árbitro mexicano no todavía dice que no y termina de hacer dramático el momento viene Quintanilla prepara gol 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 del salvador gol Eliseo Quintanilla por la vía del penal pone el marcador el salvador 2 Panamá para la formación de Panamá viene quedándose el balón en zona de Pacheco Pacheco la perdió recuperan los canaleros viene el cambio de juego para donde está Vázquez Vázquez la pierde en la de toque viene en el medio la pelota para tratar de buscarla desde la izquierda la selección del salvador aquí viene con el balón para este despeje largo que hizo Escobar Escobar cambió por derecha para Anaya Anaya se anima a la individual sacó el remate ¡Gol! 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 Buscatleco se animó a Anaya hay una desviación de un zaguero la pelota le queda lejísimos a Penedo el balón en el fondo del arco el salvador 3 Panamá 1 queda desarmado totalmente Jaime y entonces la batalla está ay bueno es un compañero prácticamente a ver que hace el árbitro porque efectivamente es un jugador del salvador en el caso Martínez que desvía le da la cabeza y eso le levanta más la pelota sobre la trayectoria original que le dio el número 4 que se recorta es neto derecho pero le pega fortísimo de izquierda y entonces pues lo de la Ebro ya se trasladó al Cuscatlán porque esto por el salvador porque a base de aquel ingrediente que tienen el factor H bien ubicado se terminó se terminó el partido se terminó el juego el salvador derrota Panamá y lo celebran así porque ya casi nadie lo creía vean ustedes el abrazo de Gómez con su zaguero aquí está Juan 3 16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo un genito para salvarlo de los pecados es el mensaje es el mensaje de Gómez se terminó el partido señoras y señores se terminó el juego de los Cobos lo celebra así se terminó el duelo el salvador venció 3 por 1 a Panamá suena a milagro parecía increíble en el minuto 70 cuando perdía el salvador 1 por 0 no tenía ni fútbol ni el ánimo ni el arresto pero encontró un golazo Quintanilla despertó a los salvadoreños les hizo recordar la garra de los Cuscatlecos Panamá se quedó se durmió en sus laureles el salvador señoras y señores se clasifica para jugar en el grupo de Costa Rica la tercera ronda eliminatoria de la CONCACAF